El Partido Opositor Español Podemos ha empezado el proceso de elecciones primarias que terminará el 24 de julio con el anuncio de los candidatos que formarán las listas para las elecciones generales. El procedimiento escogido para las primarias no convence a algunos miembros del partido que argumentan que favorecerá a los candidatos más famosos. El Partido Político Español Podemos se halla inmerso desde este viernes en elecciones primarias, cuyos ganadores formarán las listas que concurrirán a las elecciones generales. El procedimiento de primarias fue acordado hace tan solo seis días y se anunció el lunes, lo que despertó dudas entre miembros del partido, que han alzado sus voces críticas. Los candidatos ya pueden recolectar firmas hasta el miércoles 8 de julio. El registro de candidatos será posible a partir del lunes 6 de julio y se prolongará hasta el 10 del mismo mes. Entre el 17 y el 22 de julio se celebrarán las votaciones y los resultados se darán a conocer el 24 de julio. Los críticos del procedimiento argumentan que favorece a los candidatos más conocidos, ya que permite votar por equipos completos, sistema conocido como, lista plancha, lo que conlleva una desventaja para los candidatos conocidos solo a nivel regional, según Europa Press. También ha sido objeto de crítica la fecha escogida para las primarias y la rapidez con que han sido convocadas.